Hola, soy Lava Smatis de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un estudio que han hecho en arqueología, como en la mayoría de disciplinas, muchas veces van buscando algo y por el camino te encuentras otras cosas, te desvías, pero no por ello menos interesantes. Entonces, estaban investigando una cerámica en Siria y que se la habían encontrado en un tel. Un tel es como un repechillo, una colina. Siempre se dice tel no sé qué, tel no sé cuánto, cuando se habla de arqueología. Bueno, así lo llaman ellos y así se está quedando casi, casi. Y entonces se encontró con que esta cerámica de hace 4.500 años está llena de huellas dastilares de niños de 7, 8 años que eran los que hacían las vasijas y además las diseñaban también en muchos casos. Y es sorprendente porque eso significa, digamos, que había trabajo infantil. Me imagino tener en cuenta que el origen, digamos, de las proto-ciudades, proto-aldeas, por decirlo de alguna forma, más bien proto-ciudades, está en esta zona, de hecho, en la zona de Siria, todo ese cacho que hay ahí. De hecho, cuando Siria, antes de la guerra, pobrecillos, que era un país que estaba creciendo bastante bien y que además estaba lleno de becarios españoles de diferentes cosas, no solamente arqueología, sino también arabista, que es una, quizás la filología más difícil que hay, ¿no? Las lenguas seméticas. Todos tienen un recuerdo maravilloso. Les tocó irse con la guerra porque allí no había dos bandos, había 18. Aquello era como, para los pobres civiles, era como un fuego cruzado, ¿no? ¿Y por qué os cuento yo esta historia tan larga? Sí, bueno, pues antes de todo esto el país estaba creciendo mucho y entonces decidieron de la noche a la mañana pues que necesitaban, había una grandísima demanda pues de electricidad, de energía, pues de agua, en fin, todo lo que supone crecimiento demográfico, crecimiento económico y tal. Y entonces llamaron a los arqueólogos y dijeron, mirad, tenemos pensado hacer una presa en tal sitio. Y nos creáis que hace tanto, ¿eh? Y son zonas, están de, bueno, de yacimientos que se salen hasta arriba, ¿no? Pero investigar es carísimo, 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 antes y ahora. Bueno, conclusión. Esto puede ser que fuera hace 20 años, no creo que fuera más, ¿eh? Y conforme cumplo años, cada vez 20 años me parecen menos. Bueno, conclusión, que avisó a todo el mundo y porque estaba lleno de yacimientos, entonces franceses, españoles, gente de todos lados. Dijeron esto, mío, 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 ahí se repartieron los yacimientos, corre que te pillo, porque todo eso iba a ser inundado. Unos yacimientos a cual de todos más interesante y más antiguo, ¿no? Y yo estuve leyendo, los españoles y los franceses estaban cerca y muchas veces se prestaban ayuda porque uno llevaba unas cosas como si dijeran unos especialistas y otros llevaban otras conclusiones. Que estaban ahí en medio de la nada y más de dos días se hacían cenillas comunes, se hinchaban a reír, porque a fin de cuentas pues eran gente que se dedicaban a lo mismo y se preguntaban opiniones sobre cosas que habían encontrado, sobre cosas que pensaban que iban a encontrar y tal. Y me leí, bueno, todo esto estaba subvencionado por el Ministerio de Cultura Español, me imagino que ellos tres cuartos lo mismo, y como dice un profesor mío de arqueología, según sea el país de bollantes, pues tiene más presupuesto o menos. Pero bueno, lo hicieron muy bien, fue con tres reloj y me estuve leyendo la memoria que estaba publicada y me pareció simplemente, o sea, me quedé sorprendedísima con Siria porque aquello es, pues ahí vamos, no, o sea, realmente el origen, digamos, de la vida humana, de lo que conocemos y tal, está en esa zona. Siria, Palestina, después Sumer y después Egipto. Así están las cosas. Bueno, voy a ver si os lo cuento. Estaban, se han encontrado, estaban analizando una cerámica y se han encontrado que estaba entera, llena de huellas de astirales de niños. Bueno, y sabéis lo que pasa, que siempre los equipos de arqueología, pues hay de todo, geólogos, antropólogos, y ahora os explicaré cómo adivinan eso. Lo mismo que adivinan de un trocito así a qué pertenece, que no es tan difícil, pues, en las huellas de astirales pasa algo parecido, puesto que nuestras huellas son las mismas, no cambian conforme vamos creciendo, afortunadamente. Por eso los ladrones y tal, se dan con piña, cuando no usan guantes, se restrían con el ácido de la piña para cuando van a robar sin guante y tal, o la gente que no quiere dejar su huella, para borrar la huella. La piña tiene un ácido muy fuerte y te borra la huella, entre otros recursos. Si es que queréis hacer alguna maldad y queréis que no se sepa de vosotros. Bueno, y bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito. Vamos a ver, hay una investigación que muestra, que ahora mismo se ha publicado, que muestra salido, estos son artículos que leo a diario, que muestra que las huellas de astirales que se han encontrado en diversas piezas de hace 4.500 años, del yacimiento Tel, no sé qué, Tel Hamas, en Siria, pertenece a niños que se encargaban de hacer lo que era la cerámica. Los niños son muy demandados, incluso hoy día, yo lo sé, es explotación infantil, pero ahí están las cosas, yo lo sé porque yo he estado en fábrica en Anatolia y todo esto, fábrica en Turquía, entonces resulta que los niños cuando son pequeños y están sin desarrollar hasta los 10, 12, 14 años, depende del desarrollo de cada uno, tienen unos dedos muy flexibles, entonces cuando tienen que hacer alfombras carísimas, pues siempre, alfombras de seda sobre todo, siempre toman niños, entonces vosotros podéis decir, bueno, pues a mitad de la alfombra el niño ha crecido, pues tienen que estar sentados 10, 12 horas o más, eso es una salvajada. Y si puede ser sustituido, no, porque aunque realmente hay tres nudos dentro de lo que son las alfombras, uno de ellos es español, a nivel mundial, resulta que todo, eso pasa también en arte, dejamos nuestra huella, o sea, el que hace una alfombra tiene que terminarla, porque su forma de hacerlo, su forma de apretar, su forma de hacer, se nota si cambia al niño, por decirlo de alguna forma, y entonces son muy cuidadosos, porque tienen encargo de alfombras gigantescas, como puede haber, yo que sé, en el Palacio Real y tal, que son auténticas obras de arte, ¿no? Y entonces las manos que tienen que hacer esa artesanía tienen que ser una, no se puede cambiar, y eso además requiere como si dijéramos una infraestructura de un pilar, una utilización de hilos de seda teñidos, en fin, es una inversión magna, y no la pueden hacer adultos, porque los adultos, cuando nacemos, somos más cartiloginesos más blandos y los adultos nos vamos volviendo más rígidos, en fin, a ver si os cuento la noticia, que si no os voy a contar cómo se hacen las alfombras, con una alfombra simplemente puedes saber hasta a qué tribu pertenece, con qué tintes están, ya los tintes son químicos, pero realmente hasta la Segunda Guerra Mundial no eran químicos, o sea, tienen una cantidad de información, porque claro, del color tabaco se da en determinadas zonas, que realmente las alfombras eran de los nómadas, y cada uno utilizaba los tintes que tenían a mano, en su entorno. ¡Oh! Bueno, vamos a las piezas de hace 4.500 años. Estas personas, que son un equipo, me parece que israelí, de diferentes lugares del mundo norteamericano, ahora os lo contaré, pues analizaron 450 vasijas, que son vasijas, ni una ni dos, ¿eh? Y bueno, para llegar a esta conclusión, vasijas de cerámica de hace 4.500 años de Siria, o sea, tela, ¿eh? Y procedente de Tel-Hama, en un yacimiento que está situado muy cerca de Ebla. Ebla es una ciudad, de la cual os he hablado el año pasado, y que está en el norte de Siria, y que es una de las ciudades de Estado, porque está ahí porque todo era una ciudad de Estado, más importante, lo que pasa es que se hacían confederaciones muchas veces, cuando tenían un enemigo común, se ayudaban. De la edad de bronce, de la primera edad de bronce. Y un equipo de arquitectos del bronce temprano, de la Universidad de Tel Aviv, como os he dicho, y del Museo Nacional de Copenhague, que tienen un equipo común, han hallado muestras de niños, o sea, la cerámica estaba hecha por niños de 7 y 8 años. Allí, desde que sabían andar, había que luchar por la supervivencia. Bueno, dos tercios de las vasijas están llenos de sus huellitas dastilarias. Ahora explicaré por qué lo han sabido. Pues cuál es la explicación de que los investigadores sepan ese dato. Eran procedentes de yacimientos que estaban elaborados por niños. Y entonces, lo que pasa es que descubrieron que los diseños estaban hechos por los propios niños, al margen de la producción industrial, porque a lo mejor iban al sitio, que demostraría, yo qué sé, la chispa infantil, el ingenio de las primeras sociedades urbanas. Todo el mundo allí ayudaba. Si os vayáis a sociedades en África modestas, todo el mundo ayuda, los viejitos, los niños, todo el que sabe caminar y tiene fuerza, hace algo. Bueno, los resultados de este estudio fueron dirigidos por Akiwa Sander, que es especialista en arte y arqueología mesopotámica de la Universidad de Tel Aviv, como os he dicho. Ahora os contaré qué es lo que cuenta él. Y han sido publicadas en Childhood in the Past. En él, lo que pasa es que estos expertos en esta investigación aportan conclusiones muy valiosas sobre cómo era la vida de un niño en el pasado, en la antigüedad. Bueno, un niño, sí, la edad de bronce. Dice Sander, dice, nuestra investigación, tengo que leer, nos permite echar un vistazo poco común a la vida de los niños que vivían en la zona del reino de Ebla. Descubrimos que en su apogeo aproximadamente entre el 2400 y el 2000, las ciudades asociadas comenzaron a depender del trabajo infantil para la producción industrial de cerámica. Los niños trabajaban en talleres desde los siete años y recibían formación específica para crear copas lo más uniforme posible, que se utilizaban tanto en acontecimientos de la vida cotidiana como en los banquetes reales. Pero bueno, ¿cómo pueden saber los expertos que las huellas que hay ahí en la cerámica son infantiles? Pues, lo que pasa es que a lo largo de la vida las huellas dactilares, lo que ocurre de una persona, no cambia, como os he dicho, por ese motivo, el tamaño de la palma de la mano se puede calcular de manera bastante aproximada, midiendo lo que es la densidad de los bordes de la huella dactilar. O sea, cuando la policía hizo lo de las huellas dactilares, no creáis que fue por casualidad. Y a partir del tamaño de la palma, lo que pasa es que se puede estimar la edad, el sexo de la persona, etcétera, etcétera. O sea, que aquí, el antropólogo, bueno, y la enfino. Dice el autor del artículo, dice, realmente es un equipo, lo que pasa es que, quien haya puesto el dinero, a principios de la edad de bronce, tempranas, surgieron algunas de las primeras ciudades de Estado en el mundo de Levante y Mesopotamia. Pues sí, sí. En la ciudad de Hama, un antiguo centro de producción de cerámica, constatamos inicialmente la presencia de alfarero entre 12 y 13 años, Gélico, siendo la mitad de ellos menores de 18, y habiendo, tienen los dedos muy flexibles, habiendo, en el caso de la niña, fue un tema hormonal, y en el caso de los niños, me imagino que por algo parecido también, les cambia la voz, les cambia todo, siendo la mitad de ellos menores de 18, y habiendo niños y niñas en proporciones iguales. Esta estadística cambió con la formación de la ciudad-estado de Ebla, cuando vemos que los alfareros empiezan a producir más copas para banquetes, y como cada vez se celebran más festines, en los que se beben bebidas alcohólicas, las copas se rompen con bastante frecuencia, por lo que es necesario disponer de más existencia. Aquí están los niños. No solo el reino empezó a depender cada vez más del trabajo infantil, sino que a los niños se les enseñaba a hacer las tazas lo más parecidas posible. ¡Gélico! Bueno, aquellos niños lo que pasa es que también decidieron fabricar ellos mismos sus propias piezas. Eran artistas en miniatura. Pues a lo mejor fue más divertido que ir al colegio, ¿qué queréis que os diga? Bueno, no lo creo. Porque cuando tienes que trabajar muchas horas a esas edades, bueno, ya podrían estar bien alimentados. Lo que pasa es que seguramente les darían alimento gratis, alguna cosa de estas, y serían muchos niños los que había. Bueno, dice el del estudio. Dice, estos niños se enseñaron entre ellos a fabricar figuritas, ¡ah! ¡Que me vuelo! Y vasijas en miniatura, sin la intervención de los adultos. Se puede decir con seguridad que estos objetos fueron creados por niños y probablemente también por niños expertos de los talleres de fabricación de tazas. Parece que en esas figurillas los niños pudieron expresar su creatividad y su imaginación. ¡Qué bonito! Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. ¡Bye!